que onda amigos, una vez mas aqui, amigo, el codet, esta vez estamos hablando de Harry Potter, que es la que le dio a Ron, que era de un carroñero, un snatcher, que se la robó, la verdad esa rita esta genial, porque, con un 不是 por parte, la mujer, que no se la robó, que es la mierda, ¡Vamos! 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 Bien amigos, esa varilla Perdón Este Esa varilla, miren 11 pulgadas y media 29 centímetros Que en realidad En la película Y en el libro decía Que Media 20 centímetros Pero bueno, ya saben Que los de Noble Collection No Hacen Las medidas Como una película Que de hecho una película son más grandes Pero para entonces De hacer otra medida Si Bueno amigos Espero hacer porción este video De las Pocas bolitas ya que me faltan Saludos Y nos vemos No 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 No